Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. Bueno, estamos con la epidemióloga Dadilia Garcés. Ella trabaja en el Miami Day College y además sigue muy de cerca. Hay una voz autorizada aquí en el sur de la Florida sobre el tema. Sobre el tema del coronavirus, cómo ha recrecido, sobre todo la variante Delta. Pero hay una particularidad que quiero analizar contigo. Yo sé que tú me vas a ayudar porque los regímenes en Cuba y Venezuela, por supuesto, no dan cifras. No hay una vacunación real. Es decir, no se conocen detalles porque son dictaduras. Y quiero analizar contigo cómo van creciendo los casos. De hecho, creo que en Venezuela no sé en los últimos días cómo se venía dando, como lo está haciendo incluso el castrismo de muerte 68 o 47 a diario, que es preocupante. Pero quiero comenzar con lo que está pasando aquí. En Estados Unidos, en la Florida, donde estamos nosotros, se ha convertido nuevamente en un epicentro, un epicentro del coronavirus y un epicentro de la lucha política, porque hay quienes dicen que van a pagar justos por pecadores aquellos que estamos vacunados y que vamos a volver a las restricciones, a posibles restricciones y al uso de la mascarilla versus quienes sí quieren que se mantengan las medidas. ¿Cuán cierto es, doctora Adilia, que si yo estoy vacunado, incluso a algunos les ha dado COVID y no uso la mascarilla, yo no estoy dañando al que no está vacunado, que debe usar la mascarilla y mantener la distancia social? Mira, las enfermedades no se comportan de una manera tan lineal, sobre todo enfermedades respiratorias como es el COVID-19. Aquí tenemos que emplear, y yo nunca estuve de acuerdo cuando el Centro de Control de Enfermedades dictaminó el lineamiento de retirar las mascarillas en lugares cerrados a personas vacunadas. A pesar de que uno esté vacunado, eso no impide que el virus llegue a tu cuerpo. De hecho, hay personas que se han vacunado y se han enfermado. Y hay personas que pueden pasar a ser asintomáticas a pesar de ser vacunadas. Y eso contribuye a que se continúe transmitiendo la enfermedad. Aquí todos tenemos una responsabilidad como individuo y como colectivo de tratar de frenar la transmisión y las altas tasas de mortalidad que se están presentando, que se presentaron y la incidencia. Ahora, la mascarilla permite que esa transmisión se disminuya. Aquí tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a mano para que esta pandemia pase a ser una endemia y convivamos con ella de una manera más fraterna, sin tener estos picos, que es lo que preocupa realmente. Así que el uso de mascarillas para vacunados y no vacunados es realmente importante y necesario, pero también hago un llamado a que las personas no vacunadas se vacunen para que de esta manera esto se reduzca el tiempo de poder estar con estas medidas de mitigación, que lamentablemente vamos a tener que volver a retomar para muchas personas. Claro, pero fíjate que el tema del quitarse la mascarilla, hemos visto eventos públicos, hemos visto que en los centros comerciales, en los negocios, en los restaurantes, en la calle, en la playa, la gente ha vuelto a no usarla, pero no hemos visto un repunte importantísimo. No estoy cuestionando su posición. Yo creo que sí debemos mantener por lo menos las medidas de higiene, distanciamiento social, e incluso si el uso de la mascarilla es necesario para controlar nuevas cepas, nuevas variantes, etc. Pero ¿por qué no hubo un rebrote alarmante como lo vivimos en el primer año de esta pandemia con la gente quitándose la mascarilla? ¿Eso tiene que ver algo con que 48 o casi 50% de la población está vacunada? Mira, tenemos que tomar en cuenta varios factores. Tenemos nuevas cepas. Eso es algo súper importante. Tenemos una nueva cepa, que es la delta, que es mucho más rápida, se transmite mucho más rápido, necesitas menos tiempo de exposición para realmente enfermarte, la carga viral es muchísimo más alta, ¿ok? Inclusive las manifestaciones clínicas son completamente diferentes. Puedes llegar a pasar como un resfriado común y eso contribuye también a que se transmita más porque las personas no piensan que tienen COVID. Así de que sí, las vacunas, si te pones a analizar, han servido para que la tasa de mortalidad y la tasa de la incidencia haya sido mucho menor. De hecho, las camas están siendo ocupadas en estos momentos por personas no vacunadas, pero son un grupo mucho más joven. Ya ese grupo de riesgo que habíamos visto al inicio de la pandemia, que eran las personas mayores de 65 años, son muy pocas las que están porque tenemos más del 70% de esta población ya vacunada. Aquí en el sur de la Florida, de hecho, en el país. Y el grupo etario, en general, cuando va disminuyendo cada decenio, tiene una buena tasa de vacunación hasta que llegamos a los 40 años para abajo. Allí es donde se están concentrando, son sectores pequeños que se están concentrando, el virus, sobre todo esta nueva variante, y está contribuyendo a la transmisión. Es de allí la importancia de que todos usemos las mascarillas, porque simple y llanamente unos van a ser los que van a estar enfermos, pero nosotros vamos a ser los puentes o las personas que vamos a estar llevando la enfermedad a personas que estén vacunadas o no estén vacunadas. Y esto no tendría sentido. Es como que el diabético que se inyecta la insulina, pero se come el dulce. No estamos cumpliendo ninguna misión porque simple y llanamente no vas a tener la medida funcionando y no va a tener el impacto que tiene que tener. Bueno, ojalá que alcancemos esa endemia. ¿La lograremos en algún momento de este año, en lo que resta de este año 2021? Para serte honesta, sí, la proyección de los casos continúa de esta manera. No solo en la Florida. Tenemos que recordar que hay más de cinco estados que están presentando una alta incidencia de casos y venimos a los meses más fríos al norte del país, donde las personas empiezan a estar más en lugares cerrados por el clima, no pueden estar tanto al aire libre. Esto va a contribuir y no hemos visto todavía tampoco más casos porque se van a presentar más lamentablemente. Nuestros estados, especialmente la Florida, está muy abierto al turismo. El condado de Orange está teniendo una alta incidencia de casos porque los parques han estado a su capacidad máxima y esa movilidad de personas dentro de Estados Unidos y personas que vienen del exterior contribuyen a nuestros números y hasta alta incidencia. Así de que yo pienso que lamentablemente, respondiendo directamente a tu pregunta, no vamos a llegar a endemia a finales de este año. Si continuamos con una buena tasa de vacunación y con las medidas, probablemente el primer trimestre del próximo año. Bueno, ojalá. Esperemos que sea pronto. Vamos a aplazar el tema que nos ocupa. Estamos conversando con la doctora Adila Garcés, epidemióloga del Miami-Dade College, epidemióloga de profesión venezolana, aunque nació en Colombia, se crió en el estado de Zulia. Vamos a comenzar por Cuba. Yo sé que usted tiene muchos estudiantes, ha preparado a muchos cubanos aquí en el sur de la Florida, en esta área, en el Miami-Dade College. Pero quiero su lectura, su lectura de la situación. Sé que tenemos pocos elementos para juzgar lo que es este coronavirus, cómo se ha comportado, cómo ha matado, cómo ha llevado a hospitales, con la, bueno, lo sabemos, la poquísima atención médica en los hospitales y el interés de los regímenes en atenderlo. ¿Qué ha oído usted? ¿Qué sabe de lo que está ocurriendo con el COVID-19 en Cuba? Mira, han ocurrido varias cosas que siempre, como experta de salud pública, me preocupan mucho. Uno, se le dio la falsa impresión a la población de que existía una vacuna efectiva, que siempre hemos hablado que es una vacuna no aprobada, de las dalas se la pusieron a la población. Esto crea la falsa percepción de seguridad en la población. ¿Con qué se desató? ¿Con qué fin? No sé. Inclusive la promovieron para que las personas del exterior se la colocaran mientras estaban de turismo en la isla. La Europa no la acepta, muchos países no la aceptan. Esta falsa percepción de seguridad contribuyó también en una Cuba, donde la gente tiene que ganarse el día a día, a hacer colas para buscar lo más básico, a que la contaminación y la transmisión de la enfermedad se esparciera mucho más rápido, porque muchas personas también relajaron las pocas medidas de mitigación que podían tener. Así de que después de que tenemos esa combinación con una hambre desatada, que existe en Cuba, porque está peor cada día, y un sistema de salud absolutamente colapsado, donde no hay los tratamientos que se deben cumplir, yo siempre he dicho que yo no le creo a los sistemas comunistas ningún número estadístico en lo que se refiere a salud pública, porque generalmente yo los multiplicaría por 10 o por 100. Así de que si ellos dicen que hay 48 muertos, yo diría que son 480. Multiplicar esa cifra por 100, yo coincido con usted, al comunismo no se le puede creer porque sabemos lo que hacen, pero entonces, en esta inmunidad de rebaños que está tratando de buscar el planeta, o pensamos que se está tratando de buscar, pues, ¿cómo afectará esa situación de mentira, de esas cifras que están desinfladas, y que, bueno, al final hay balseros, hay cubanos que están desesperados, se tiran una lancha, llegan a un callo, o tratan de meterse en la selva, se mezclan con otras personas que vienen por esa selva del Darién, por el tapón de Darién, pero llegan a los Estados Unidos, es decir, estamos, ¿qué es lo que pudiera avizorar esa realidad? Mira, lamentablemente estos países se vuelven unas bombas de tiempo en salud pública, Venezuela, en estos momentos, está empujando a muchos venezolanos a Colombia, a un sistema que es muy frágil de salud, nuestros países no tienen esa capacidad, y los casos de COVID que se están reflejando, también son de muchos venezolanos compatriotas, que están en calidad de refugiados, prácticamente en países como Colombia, así de que, esto va a seguir siendo, afectarnos altamente, como comunidad global, tener regímenes mentirosos, que no dicen la verdad de qué es lo que está ocurriendo, que maquillan cifras, lamentablemente, esto es un secreto a voces, y por lo mismo, esto ha contribuido a que, por ejemplo, centros de retención, donde tienen a estas personas que llegan aquí a Estados Unidos, están presentando brotes de COVID, porque estas personas ya vienen con la infección, y lamentablemente también estos regímenes, han tratado de apostar a la inmunidad de rebaño por enfermedad, y ya se ha comprobado con el COVID-19, que no se logra la inmunidad de rebaño, si tú te enfermaste, y vamos entonces a esperar de que todo el mundo se enferme, y al que sobreviva, sobrevive, y vamos a tener la inmunidad de rebaño, porque gracias a eso, tenemos una variante delta en la India, y tenemos una variante brasilera, que se causó por esta razón, de que en Manaus apostaron a que todo el mundo se enfermara, y trataran de tener una inmunidad de rebaño, y ahora tenemos nuevas variantes. Así que esto se vuelve un problema más que político de salud pública, muy serio para la región. Antes de pasar más detalladamente al tema Venezuela, quiero preguntarle, esta variante, por lo menos el dictador Nicolás Maduro, en días pasados, habló de que había dos casos que habían entrado por Maiketía, que bueno, al final es parte de una mentira, porque por Maiketía no se permite la entrada sin las pruebas de PCR, la gente debe llegar de cualquier país con una prueba negativa del COVID, ¿no? Pero ¿cómo se determina esa nueva variante? Porque es que hay quienes creen, y es la base de los que no se han vacunado todavía, que es un invento, un invento de países, de enemigos de la libertad, y que por eso ellos no se van a vacunar, porque piensan que le van a poner un chip, o que los van a controlar, que los van a monitorear, etcétera. Pero bueno, basándome en eso, le pregunto, en mi ignorancia también, como epidemiólogo, ¿qué es lo que lleva a determinar? ¿Hay una nueva cepa más contagiosa? ¿Está en Brasil? ¿Ha llegado a Estados Unidos? O, en este caso, como le estoy refiriendo, a Venezuela, que un régimen no sabe, ni siquiera no hace pruebas a su población, y entonces dice, aquí ya hay dos casos. Mira, el proceso para determinar una variante, es un estudio bastante complejo, generalmente lo que se hace es un análisis genético del virus, y se compara con la original, qué cambios ocurren en el virus, para ver qué tantas familias, qué tan relacionados están. ¿Qué es lo que pasa? En las variantes que han surgido, todas las mutaciones se han visto en la corona. La variante original tenía una característica X genética, que es, para que la gente entienda, el código genético de los virus es como el de los humanos. Tenemos un orden de letras, como para formar una palabra, y eso forma una proteína. ¿Ok? Cuando ocurre una variante, es de que se cambia una letra. Vamos a decir que el virus se empieza a poner un poquito disléxico, y trata de cambiar para ver de qué manera se vuelve más efectivo. Dándote esta explicación, eso implica unos equipos muy avanzados, para determinar una cepa. De hecho, Europa y Brasil estaban mucho más adelantados y organizados, cuando ellos determinaron sus variantes, y Estados Unidos más adelante empezó a hacerlo, porque son ciertas universidades o institutos de salud que tienen la capacidad de hacer eso. Venezuela, el único lugar que está haciendo es el Instituto de Virología en Caracas, y estaba haciendo todas las pruebas de PCR del país, así de que no creo que hayan tenido la capacidad de hacer la determinación virológica, y dado caso, eso se tendría que hacer un número determinado estadístico de casos para saber cuál es el impacto realmente que hay en la población. Porque no se le hace a todas las personas, porque es muy costoso y muy complejo. Pero, de acuerdo, si yo tengo 10 pruebas y sale 1, ya yo sé decir que de 10 a 1, o de 100 a 10, mi población ahí tengo un 10%, o sea, es una proyección matemática. Lamentablemente, nuestros países carecen de esta tecnología, no creo que les convenga mucho saberlo, y más que estar preocupado de Delta, yo me estaría preocupando en Venezuela, que tenemos la nueva variante en Colombia, que es la Epsilon, que la tenemos en el patio de al lado, ya se reportaron casos aquí en la Florida, así de que esta puede ser una nueva variante que pueda ser de interés realmente para el pueblo venezolano. A mí cuando digo esto, Epsilon, Delta, yo digo nada, nos van a someter como humanidad a estar condenados a la mascarilla, ahí es donde entra la duda de uno como persona, ¿no? Una nueva variante, una nueva variante, entonces no se termina de controlar, no hay inmunidad, rebaño, y entonces, ¿vamos a vivir así el resto de la vida? No. ¿Qué es lo que nos sirve? El identificar las variantes, ¿ok? Yo siempre he dicho que las variantes son como las huellas digitales, cada variante tiene una huella característica, esto nos puede decir quién es el chico malo y quién es el chico bueno, porque también hay variantes que van a ser las variantes buenas, las variantes de que, ay, yo no le voy a dar problema a esta persona, pero hay variantes que pueden ser más agresivas, en general necesitamos saber quiénes son los chicos malos, que es lo que nos estamos enfocando, han salido estas variantes, necesitamos saber qué tan agresivas y qué tan efectivas son, y esto que nos va a permitir procesar mejores vacunas, vacunas más específicas, vacunas más características, más adaptadas a las características de las nuevas variantes, no vamos a estar con las mascarillas toda la vida, pero en mi llamado es, y aprovechando tu plataforma y aprovechando este espacio, hace 100 años llegó la influenza y se quedó, sí, se fue después de 5 años, pero acabó con la mitad de la humanidad, hace 100 años no teníamos vacunas, hace más de 100 años no teníamos los estudios epidemiológicos, ni la comunicación que tenemos ahorita, que ha jugado en nuestro favor y en nuestro contra, en favor porque sabemos qué está pasando y controlamos las cosas, pero en contra porque se ha dado pie para que diferentes plataformas creen mitos, todo el mundo quiere ganar ahora popularidad y ser famoso, a base de algo que es un problema simple de salud pública, las mascarillas en aquella época se emplearon, que era lo único que existía, y quienes emplearon las mascarillas tuvieron una alta probabilidad de sobrevivir, ahora tenemos mascarillas, tenemos tecnología, tenemos vacunas, tenemos información, y todo eso tenemos que usarlo a nuestro favor, nuestro contra, así de que yo lo dije hace un año en uno de tus programas, esto va a durar dos o tres años, porque es el comportamiento del virus, pero el que dure menos depende de nosotros. Bueno, y es cierto, yo me negaba a hacerte caso, me negaba absolutamente a hacerte caso, porque quería nuevamente vivir en esta libertad, a esta libertad que nos impiden regímenes como dentro de Cuba, y en Venezuela o Nicaragua, y en este país yo decía, bueno, quiero caminar libremente, quiero ir a un mall, quiero decidir dónde voy y sentarme y comer, pero bueno, la realidad es que no está en mis manos, y sería irresponsable yo llamar a algo contrario. Vamos a hablar doctora Dadilia Garcés, epidemióloga de nuestro país de origen, Venezuela, ahí tenemos un poco más de cifras, porque tenemos amigos, tenemos familia, tenemos vecinos o ex vecinos, que nos dan reportes de lo que está ocurriendo. ¿Cómo está realmente la situación? Usted que se crió e hizo vida en el estado Zulia, ¿cómo está esa región? ¿Cómo está Venezuela actualmente con el tema del COVID-19? Porque además pareciera olvidarse, y pasa un segundo plano cuando no hay comida, no hay gasolina, hay tantas carencias juntas, que es difícil, enfocarse en una sola preocupación. Mira, voy a aprovechar para felicitar a mis colegas, hoy cumplimos 24 años de graduados de médico, la promoción de médicos cirujanos de la Universidad de Zulia, y celebramos porque hemos dado nuestra vida, y hemos tratado de hacerlo, nuestro juramento y mantenerlo, pero en una Venezuela decadente es muy difícil, y yo admiro a mis colegas que persisten luchando allá, con lo poco que hay para salvar vidas, las cifras no son alentadoras, las cifras son muy tristes, siguen cayendo personal de salud, porque no tenemos las medidas para poder protegernos, con falsos números no podemos tomar las precauciones, ni hacer las proyecciones que tenemos que hacer. En lo particular, el hambre, que es la mayor epidemia que tiene Venezuela, es un gran problema, la desinformación es otra, pero en este momento, y lo recibo mucho en mis redes sociales, es la duda y la incertidumbre, muchas personas se han vacunado con la vacuna rusa, la vacuna china, y ahora no saben cuándo van a recibir la segunda dosis, entonces eso genera más miedo, porque es que logré algo, y siento que si allá en Estados Unidos, que lo tienen todo, van a volver para atrás, ¿qué nos espera a nosotros? Y genera desesperanza, y eso es más agotador que un mismo virus, la desesperanza se puede aniquilar más rápido que cualquier enfermedad física. Mi recomendación ha sido a todas las personas, continúen con sus medidas de mitigación, estén vacunados o no vacunados, cuídense mucho, no se preocupen, y voy a aprovechar para dar esta información en este espacio, si entre tu primera dosis y la segunda dosis, pueden pasar hasta tres meses, sin que pierdas completamente el esquema de vacunación, esperemos que lleguen las vacunas, probablemente se va a tener que aplicar en Venezuela, el utilizar vacunas mixtas, una de una marca, otra de otra marca, esperemos, no se desespere, pero la situación es difícil, es difícil decirle a un compatriota, no te preocupes, cuando el costo de la medicina, ya ni siquiera quieren ir a los hospitales, porque no se puede costear un hospital ni una clínica, y el costo de las medicinas es ridículamente caro, estamos hablando de más de 100 dólares para el tratamiento de una semana, cuando el salario de un venezolano no llega a eso, ni al año. Exactamente, un dólar y pico al mes, estaba oyendo reclamos de, porque hay una enfermera, Adama Cuare, que fue arrestada por terrorismo, por simplemente decir que no tenían nada con el que trabajar, además hay tras las rejas, personas que reclaman su legítimo derecho, a estar protegida, y poder atender a una población indefensa, es terrible lo que pasa. Doctora Adilia, yo sé que usted además es una gran analista política, quiero estos minutos, usted se ríe porque sabe hacia dónde voy, y bueno, hablar un poco de la parte política, pero quiero volver al tema Cuba, el tema Cuba nos ha mostrado, desde el 11 de julio, un movimiento libertario, porque es lo que grita ese pueblo, después de 62 años de castrismo, una llama que se enciende y se encendió, y yo estoy convencido de que esa llama no hay quien la pague, aunque no veamos el resultado esperado, que es el cambio y la caída de ese castrismo, que tanto daño nos ha hecho también a venezolanos, nicaragüenses, y a la región y al mundo. Fíjese, ¿qué le parece? Usted que vive en este patio, que hemos visto la escenificación de protestas, un día tras otro de cubanos, gritando libertad, no medicinas, no vacunas, no recargas, no dinero, nada, sino libertad. ¿Cómo ha entendido usted, cómo ha vivido esas protestas, de ese pueblo que grita, además, patria y vida? Mira, esto ha sido admirable, siempre lo hemos dicho, y siempre lo hemos comentado, tras cámaras nosotros, de que Cuba tiene un pueblo muy resiliente, pero han jugado con la inocencia en un punto de un pueblo. Lo más atrevido de este análisis realmente es de que es la población que ellos han criado. Ya estás casi la tercera generación de un régimen, y es la generación que se está levantando. Es la generación que ha nacido en ese marasmo, ¿ok? De un régimen dictatorial, donde pensaron que, con hambre y matando los sueños, iban a acabar con ese espíritu, que tenemos de, quiero ser, quiero pensar, quiero vivir, ¿ok? porque esto no es vida. Es una población que muy pocos, porque donde comenzó esta revolución, no es el gran, los grandes centros citadinos de Cuba. Fue un centro más bien pequeño, pero es ese cansancio. La, el cansancio, la desesperanza, o te llevan a hundirte, o sacan tu resiliencia. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Por otro lado, el ver de que tú no puedes, ya no proveer tu comida, ni tu techo, pero que tu salud está diezmada, que tu gente se está muriendo, que están cayendo como moscas, porque los hospitales en Cuba no podían proveer, ni salvar a su propio ciudadano, despertó la frustración final. Yo pienso que esto no hay quien lo calle. Yo siempre también he dicho de que el pueblo cubano, sobre todo el que está radicado en el sur de la Florida, es un pueblo muy unido, y es un pueblo que va a seguir dando su apoyo con gritos, con cacerolas, con firmas, con marchas. A las autoridades federales, locales. Exacto. No, no se van a quedar quietos, porque ese león que despertó, ya no hay quien lo calle. Así de que tengo muchas esperanzas, no va a ser un proceso fácil, pero los cambios tienen que ser siempre internos. Los cambios tienen que venir de adentro de los países, y es lo que también le digo muchas veces a mis pacientes, si tú no quieres cambiar, yo te puedo decir todo lo que puedes hacer, pero tú tienes que generar ese cambio. Así de que también eso genera una chispa de esperanza a todo un continente. si ellos lo logran detrás de Cuba, Nicaragua y los demás países, porque necesitamos despertar. Exacto. ¿Y cómo despertamos los venezolanos? Que hemos visto esta convocatoria en las elecciones el 21 de noviembre, hemos visto una oposición tratando de negociar a ver cómo llegan a esas elecciones, pero ya en las últimas horas el reconocimiento del presidente encargado Juan Guaidó diciendo que aquí no va a haber sino una selección. ¿Cómo despertamos frente a todo ese panorama político que tiene el venezolano al frente? Mira, lamentablemente en Venezuela se nos volvió un juego de dominó como decimos que estamos trancados y alguien nos metió una cabra. Así de sencillo. ¿Ok? Aquí hay que desarmar todo el juego y empezar con una nueva generación que no esté contaminado con un lado o con el otro. ¿Nos va a costar cuántos años? No sé. No lo sé. Pero tenemos que despertar a lo mejor esa nueva generación que está despertando en Cuba que ha visto siempre el mismo partido y que ya no quiere eso quiere algo diferente a lo mejor es una nueva generación en Venezuela que no quiere ni de lo uno ni de lo otro quiere su libertad quiere su patria quiere su vida. Doctora Adilia le agradezco le agradezco esta entrevista y antes de despedirme en 30 segundos quisiera que le mandara un mensaje a ese pueblo cubano que ha despertado a ese pueblo venezolano y a ese pueblo nicaragüense que también enfrenta unas elecciones presidenciales muy pronto con arrestos persecución y las arbitrariedades que saben cometer estos regímenes le doy la palabra. Miren número uno cuídense necesitamos todos estar saludables porque un pueblo enfermo no puede luchar cuídense el COVID existe si no tiene vacuna utilice las medidas de prevención si tiene vacuna también empleenla tenemos que despertar tenemos que hacer el poder de uno si cada uno alza su voz no hay quien nos detenga el poder de uno siempre es lo que han temido los dictadores todos tenemos un poder y somos nosotros mismos así que juntémoslo y sigamos pidiendo libertad muchísimas gracias a la doctora Adilia Garcés epidemióloga del Miami Day College por este análisis político y este análisis de la situación epidemiológica valga la redundancia de nuestras naciones la mía de origen Venezuela y Cuba hasta una próxima oportunidad doctora gracias gracias nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad para poder ¡Gracias!